saludos amigos esto que tenemos acá es un ventilador creo que era de un aire acondicionado pues no lo han traído porque quieren utilizarlo en un tallercito tiene siete cables como pueden ver entonces lo que vamos a hacer es identificar su conexión ponerlo a trabajar en sus diferentes velocidades instalarle su capacitor y dejarlo funcionando así directo con un cable de alimentación y un pequeño selector de velocidades para el uso que querramos darle entonces a solicitud de un cliente voy a ponérselo a trabajar de esa manera y vamos a identificar de estos siete cables cuáles son los dos cables del capacitor cuál es el neutro y cuáles son las velocidades nos han traído también el capacitor de 5 microfaradios a 250 voltios ya nosotros hemos comprobado y se encuentra en buen estado entonces vamos a proceder con el multímetro que es lo más práctico con un multímetro lo más certero es con un multímetro podríamos hacerlo también con un bombillo pero bueno es menos certero pero también se puede poner a trabajar el aparato yo lo voy a hacer con el multímetro pero si ustedes quieren ver un modo de hacerlo con un bombillo les dejo un enlace en la descripción vamos a localizar primeramente los dos cables en donde va conectado el capacitor aunque el motor tiene siete cables como pueden ver en realidad básicamente es un motor de ventilador de tres velocidades los motores de ventilador de tres velocidades como lo hemos visto ya en muchos de nuestros vídeos pues básicamente tienen los cables de las tres velocidades pueden ser cualquiera de ellos ahora vamos a identificarlos dos para el capacitor y un neutro entonces ya tendríamos seis cables nos queda uno más es el séptimo cable que en este caso es muy sencillo de determinar que es el de conexión a tierra porque como pueden ver es de color verde amarillo a veces es solamente verde pero como en este caso trae dos verdes pues supongo que el fabricante decidió poner el verde amarillo para diferenciar que el verde amarillo es de tierra y el otro pues habría que ver qué finalidad tiene de todos modos el cable de conexión a tierra pues normalmente viene conectado a la carcasa del motor nosotros podríamos hacer una prueba de continuidad ponemos en continuidad a nuestro multímetro y probamos contra la carcasa y ahí está ahí tenemos continuidad lo cual significa que este verde es el de conexión a tierra y no el otro lo podemos ver acá no hay continuidad en cambio en este sí entonces ya tenemos identificado el cable de conexión a tierra listo lo apartamos por ahí y nos quedan únicamente seis cables que son los que normalmente puede traer un ventilador de tres velocidades entonces con estos seis cables vamos a localizar a localizar primeramente el par de cables un par de cables en donde nos dé el máximo valor de la resistencia de todos los valores que obtengamos en la escala de 2 kilómetros y vamos a ir midiendo la resistencia entre entre dos cables 2222 así hasta que terminemos de pasarlos todos y encontremos el máximo valor de resistencia vamos a ver por ejemplo vamos a ver vamos a tomar el amarillo contra el blanco por ejemplo 157 ohmios contra el verde tiene 330 ohmios el mismo amarillo contra el rojo tiene 81 ohmios y contra el negro 331 ohmios entonces así vamos nosotros con paciencia quienes lo apuntan en un cuaderno y van a ver ustedes que al final de todos los valores de resistencia que obtengan van a tener uno solo que es el mayor de todos después de haber hecho nosotros durante varios minutos esas pruebas nosotros hemos detectado que entre los cables verde y blanco obtenemos el máximo valor de resistencia de todos los que vimos y es de 512 511 ohmios entonces acá en estos dos cables en donde obtuvimos el máximo valor de resistencia de todos los que encontramos aquí es donde va a ir nuestro capacitor porque ahora que hemos localizado los dos cables donde va a ir el capacitor entonces el paso siguiente sería sólo cuando el motor es de seis cables hay uno de los cables de todos ellos hay uno que viene unidos internamente a uno de los cables del capacitor entonces toca localizar ese cable lo que vamos a hacer es medir los dos cables del capacitor contra todos estos y localizar cuál de ellos nos da cero resistencia con cualquiera de los del capacitor vamos a agarrar el blanco y vamos a buscar entre todos estos cualquiera que nos dé cero resistencia queremos el rojo nos da 263 el azul nos da 124 y así vamos buscando hasta localizar el que nos dé cero resistencia ya probamos el blanco contra todos ellos y ninguno nos dio cero ok vamos a probar ahora el verde contra todos ellos y a ver si alguno nos da cero hasta que por fin localizamos uno que nos dé cero resistencia en este caso es el de color negro ven ahí tenemos cero resistencia entre verde y negro es decir entre el color verde que va el capacitor y el negro hay cero resistencia esto significa que estos dos cables que nos dan cero resistencia están unidos por dentro entre sí es decir aquí salen separados pero adentro se unen entre otras palabras es un solo cable ahora vamos a ver para qué este sexto cable ya tenemos entonces los dos del capacitor y el que nos da cero con uno de ellos que en este caso negro verde nos quedan tres cables ven sencillamente estos tres cables son las tres velocidades ya ahí no hay pérdida ahora bien de estas tres velocidades cuál es la primera cuál es la segunda y cuál es la tercera muy sencillo vean vamos a tomar el multímetro igualmente y vamos a medir los valores de resistencia ya sabemos que entre el verde y el negro hay cero resistencia entonces podemos tomar el negro o el verde cualquiera de los dos tomamos por ejemplo el negro y vamos a ir probando por ejemplo contra el rojo que es el primero que tenemos acá dice que nos da 247 ohmios el rojo luego vamos a probar contra el azul nos da 367 ohmios y contra el amarillo nos da 330 ohmios el mayor valor lo obtuvimos en el de color azul el valor menor lo obtuvimos en el color rojo y el valor intermedio en el amarillo entonces quedaríamos así mayor valor de resistencia primera velocidad menor valor de resistencia tercera velocidad y el valor intermedio la segunda velocidad ok sería entonces así primera segunda y tercera mayor valor 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 intermedio y menor valor primera segunda y tercera así como se los estoy mencionando vamos entonces a conectar para probar ok comenzamos conectando el capacitor en los cables blanco y verde que fue donde nos dio el mayor valor de resistencia de todo el boinado aquí tenemos ya nuestro capacitor de 5 microfaradios conectado al motor el cable negro ya sabemos que va unido a uno de los terminales del capacitor y esto iría al selector de velocidades estos tres cables aquí tenemos este selector de velocidades que era precisamente de un ventilador el selector pues tiene una entrada de corriente donde iría a la fase del cable de alimentación y luego tiene si lo vemos de esta forma serían la primera posición primera velocidad segunda posición segunda velocidad y tercera ok entonces acá nosotros vamos a conectar azul primera velocidad amarillo segunda velocidad y rojo tercera velocidad bien nos va a quedar de esta forma aquí hemos conectado los cablecitos y le hemos puesto aislante también sería primera azul segunda amarillo y tercera rojo y nos queda libre acá en el selector únicamente el cablecito que va a ir al conductor del cable de alimentación aquí lo que falta es únicamente el cable de alimentación para probar nuestro ventilador ahora les dejo un diagramita de todo esto a los que consideren que les sea útil el diagrama a los que no pues simplemente lo omiten y adelantan el video bien por acá tenemos un cable de alimentación que tiene fase neutro y tierra entonces vamos a conectar la tierra ya sabemos que la tierra es el color verde la fase del cable de alimentación se la vamos a conectar acá a la entrada del selector de velocidades bien de esta forma hemos conectado la fase del cable de alimentación que este es de color negro se la hemos conectado a la entrada del selector de velocidades y el neutro del cable de alimentación se lo vamos a conectar se acuerdan que había un conductor que nos daba cero resistencia con uno de los cables del capacitor ese se lo vamos a conectar al neutro vean esto si ustedes eliminan este cable de color negro entonces les quedaría un motor de ventilador de solamente cinco cables va a funcionar igual como si fuera el de seis lo que pasa que algunos fabricantes de este tipo de motores prefieren poner un cable más para independizar la conexión del neutro dejarla independiente de los conductores del capacitor o sea en realidad viene siendo lo mismo porque estos dos cables se unen allá adentro pero ya no hacemos la conexión directa aquí al capacitor sino a un cable que ya viene exclusivamente para la conexión del neutro así nos evitamos el problema de confundirnos a la hora de darle el sentido de giro correcto al motor ya sabemos si nosotros conectamos aquí o aquí el neutro el motor va a girar pero va a girar en un sentido o en el otro entonces para no caer en el error dejarlo girando en el sentido contrario entonces el fabricante deja exclusivamente un cable para lo que es la conexión del neutro y no caer en ese en esa duda aquí tenemos todavía la conexión vamos a probarlo si toda la conexión está hecha incluso las mediciones se hicieron como lo hemos venido sugiriendo y todo en base a este procedimiento entonces entonces el motor tiene que funcionar considerando que todos los componentes están en buen estado vamos a conectarlo a una red de corriente alterna de 120 voltios para nuestro caso y vamos a activar el selector de velocidades en la primera velocidad vamos a ver tiene que arrancar ahí está en primera vamos a segunda vamos a segunda ahí aceleró tercera ahí está y el flujo de aire pues es bastante importante ¿verdad? les recuerdo que estos motores por la forma en que funciona ellos impulsan por acá el aire como pueden ver lo hace con bastante potencia pero por acá por este lado es lo que hace es no impulsa sino que absorbe hace una succión vean atrae el aire hacia adentro y lo impulsa por este lado es decir el aire hace este movimiento entra por acá y sale por este lado hace un cambio un giro un cambio de dirección a 90 grados ¿verdad? y como ven ustedes con buena potencia entonces por acá podríamos usarlo nosotros como una especie de extractor extrae aire por acá y lo tira por este lado es una sugerencia nada más ya el uso que ustedes vayan a darle pues ya depende de lo que ustedes consideren esta conexión obviamente es la demostración nosotros si quieren ustedes pueden pegar el selector de velocidades por acá en un punto del cuerpo igual el capacitor organizar todos estos cables y dar únicamente el cable de alimentación que quede disponible ¿ok? ya eso queda a creatividad de cada quien acá pues a petición del cliente simplemente se lo hemos puesto a trabajar y ahora pues veremos a ver cómo organizamos los componentes para que se vea mejor bien señores el diagrama es muy sencillo tenemos el motor principal del blower o del ventilador tenemos un selector de tres velocidades tenemos también un cable de alimentación de tres conductores uno que se acuerda el color verde otro de color blanco y uno de color negro negro la fase blanco el neutro y verde tierra entonces del motor salen siete cables aquí lo pueden ver uno dos tres cuatro cinco seis y siete uno de ellos que es de color verde amarillo va directo a tierra que sería pues acá irían conectados aquí luego el blanco y el verde se acuerdan que son los que van al capacitor ya tenemos tres cables luego el negro pues lo conectamos directamente al neutro del cable de alimentación que para este caso es color blanco ¿verdad? sale negro del ventilador y lo conectamos al blanco del cable de alimentación que es el neutro luego la primera velocidad un cable de color azul la segunda velocidad un cable de color amarillo la tercera velocidad un cable de color rojo van conectados al selector de velocidad el cual va conectado también a la fase del cable de alimentación y esa es la sencilla conexión del motor del blower de 120 voltios de tres velocidades ya lo probamos ya lo vimos que funciona repito si todos los componentes también les va a funcionar con esta conexión sencilla con este de gramita se pueden guiar y pues si ya el motor no funciona si haces un video se calienta ya es un tema de otro video ¿ok? entonces por ahora amigos espero esta información les sea de utilidad en algún momento puesto que pues no es extraño siempre nos pasa que tenemos en casa en taller o nos regalan por ahí un motor bueno ahí tenemos una guía de cómo podríamos hacer funcionar uno de estos ventiladores uno de estos motores y sacarle provecho ya ven tienen un buen flujo de aire no son tan ruidosos y aparte de eso pues también sirven como extractor cuestión de hacer el montaje adecuado para el propósito que querramos darle gracias por su visita por su like por su comentario por compartir nuestros videos amigos que Dios los bendiga a todos con salud trabajo paz éxito sin mucha prosperidad nos vemos en el próximo video si Dios así lo permite hasta entonces muchísimas gracias